Con un lleno total en el Centro Histórico de San Salvador, Nayib Bukele desarrolló su cierre de campaña, prometiendo a los salvadoreños ganar el próximo 3 de febrero en primera vuelta. Nayib hizo un llamado en especial a sus seguidores diciendo que si quieren ganar en primera vuelta, no pueden confiar y tampoco se pueden detener. No debemos detenernos porque la historia de un país no cambia de manera automática. El 3 de febrero la historia de El Salvador cambiará solo y solo si cada uno de nosotros salimos a votar. No nos confiemos, no nos confiemos, porque la historia de nuestro país cambiará solo si cada uno de nosotros llevamos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo. Llevamos a nuestros familiares a votar el 3 de febrero. Mientras la fórmula presidencial ARENA, conformada por Carlos Callejas y Carmen Aida Lazo, llevaron a cabo el domingo una gira por varios puntos del país. ¡Buenos! 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 Cuando digo lo siguiente, porque esto va para cada uno de ustedes que están trabajando para rescatar este país! Dirigentes, alcaldes y diputados acompañaron a sus candidatos Carlos Calleja, Carmen Ailda Lazo en el acto de claxura En el cual también participaron militantes y simpatizantes del partido tricolor Otra de las fórmulas es el partido Vamos, quienes optaron por trasladarse hasta la Perla de Oriente Para celebrar su cierre de campaña El evento se desarrolló afuera de la cancha Álvarez de la Ciudad Barrios Donde llegaron simpatizantes de diferentes sectores de la zona oriental Nosotros haremos un monumento al veterano de guerra salvadoreño Que incluya tanto a los miembros de la Fuerza Armada como a los excombatientes Para que nunca olvidemos que no debemos matarnos entre hermanos No hay causa política o ideología que deba de volver a levantarse en nuestro país Para llevarnos de nuevo a una guerra civil Los salvadoreños tenemos que aprender a entendernos y a conciliar nuestras diferencias Que son naturales y que siempre existirán sin tener que recurrir a la violencia y a la muerte El candidato presidencial José Alvarado y su compañero de fórmula Roberto Rivera Que sus propuestas contienen estrategias orientadas a una proyección social Hacia el 2040 Y en el caso de ganar las elecciones Los candidatos de Vamos indicaron que basarán su trabajo en seguridad y en educación Por lo cual ellos están conscientes que los problemas de El Salvador No se van a resolver en un periodo presidencial de 5 años José Alvarado indicó que eligió San Miguel para culminar su campaña Debido a que fue el departamento en el cual vivió durante mucho tiempo Antes de inmigrar a Estados Unidos junto con su familia Quienes aseguran que van por el tercer gobierno es la fórmula del FMLN Hugo Martínez y Karina Sosa se reunieron con el pueblo salvadoreño En la Alameda Juan Pablo II El cierre se denominó por más justicia social Muchas personas se movilizaron desde tempranas horas De distintas partes del país para llegar al punto de reunión Martínez no desaprovechó para reconocer y dar a conocer Los avances en materia social, económica y cultural Que se han desarrollado en nuestro país Justicia es que todos los niños y niñas puedan ir a la escuela Con sus uniformes, con sus zapatos, con sus útiles escolares Eso es justicia Y eso le revienta a esos candidatos Que en lugar de ofrecer justicia Andan ofreciendo espejitos de colores Hugo Martínez deja claro a los asistentes Que nuevas sorpresas se vienen el 3 de febrero Y muy positivos dicen Que nuevamente el FMLN ganará en primera vuelta a los comicios Con imágenes de Francisco Granado Se informó para ITV Noticias Jacqueline Galán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.